saludos saludos aquí estamos presentando estos pollo marcado 9 esto la mayoría hay que amarrar la mayoría no hay que amarrar es que está de amarrar estos son marcados échalo para acá a pico para yo poderlo grabar ahí está el otro de amarrar también ese también aquí estamos señores me trataba de tener al chanchito ya de aquí se han amarrado unos cuantos la vista mejor estos son marcados 9 ah Ese canero Ese hay que amarrar los tipos Vuelve para que me arriemos los pollos Ya ustedes saben mi gente Estaba a veterinaria el chonchito aquí siempre Estamos en los 9 En una parte de los 9 Porque allá hay otra parte también Vamos ahora a grabar Muchas gracias Que Dios me lo bendiga Gracias por ver el video Gracias por ver el video